Es triste porque la escuela es el lugar donde todos estos chicos y chicas tienen para pasar un momento amable, hermoso con sus compañeros. Y la verdad, ahora sentir que tienen miedo de ir, la verdad que es triste. Yo tengo que pensar, ahora compartir algunas ideas que evidentemente ponen a los chicos en la repada de la pared, una situación muy difícil. Entre todos tratemos de tirar ideas para ver cómo salimos. Exactamente, el barrio Ludueña y el Palme, son dos barrios que vienen muy golpeados por la inseguridad. Los chicos y chicas todos los días se encuentran con hechos que afectan a sus familiares o inclusive a ellos mismos. Hemos tenido alumnos baleados también en balaceras y que aún hoy están en recuperación. Queremos que hagan una respuesta que no sea momentánea, porque el patrullero en la puerta de la escuela por 15 días no soluciona. Necesitamos ayuda realmente del gobierno. La escuela ya es un lugar de tranquilidad y en este momento esto no está pasando. Imagina que los chicos se encuentran allí, la concedición, la respuesta, el acompañamiento. En este contexto es muy difícil. Sí, la verdad que sí. Hace falta pensar en acuerdo. Porque el mundo de la boda y las mafias narcopoliciales nos haya puesto todo. Nos planteamos todos los días qué estamos haciendo, qué estamos haciendo por nuestros chicos, pero nosotros, los docentes, la comunidad educativa se está planteando. Y tenemos un barrio como Ludueña y el Palme que están asolados por esta mafia que día a día nos avasalla y nos avasalla todos los derechos. Y no queremos, no queremos que avasalle otro derecho más de los niños y de la niña que es la educación pública. El barrio se ve en Fuerza Federal, se ve a un grupo de patrulleros que incluso evidentemente no hay una solución, no hay una respuesta. Sí, así es. Hace principio del año que en General Merida está acudiendo al horario de entrada y de salida de ambos turnos, pero no es la solución. Ayer teníamos una reunión donde acudieron familias, como están hoy todas acá y los chicos también. Y bueno, en la familia nos manifestaban esta preocupación que no es la solución. O sea, que esté ahí el patrullero o que estén los gendarmes solamente a la salida no es la solución.